10 Curiosidades que tal vez no sabías 1. En realidad no es el hijo pródigo de Missouri, ya que su nacimiento real se dio en Tennessee, siendo Missouri su lugar de ancimiento solo en la lucha libre, aunque actualmente vive en ese estado de verdad. 2. Su padre Bob lo trató de antener lejos del wrestling cuando era niño. Randy recuerda que le dijo, que la vida del luchador era una vida en vuelos y carreteras lejos de la familia. Ni así desistió. 3. Perteneció a la marina pero desertó dos veces de ella. La segunda y definitiva fue porque se negó a seguir indicaciones y retó al oficial al mando, ya nada más faltaba que sus compañeros le gritaran alrededor a KO. 4. El hombre debutó en la lucha libre en una pequeña franquicia dentro del estado de Missouri. De acá sale lo de siempre ser llamado de este estado, ya que es donde nació, pero como luchador. 5. Y de paso el señor Orton no solo se ha dedicado a ser luchador y romper cabezas, sino también en sus inicios al igual que todos empezó desde abajo, siendo referee de algunos combates. 6. Orton es la estrella más atacada por fanáticos locos en eventos en vivo. La víbora ha recibido un sillazo que pudo esquivar, dos locos que se le fueron apumetazos y un idiota que le trastocó las joyas mientras hacía su entrada. 7. Randy fue desechado para ser el marín en las películas por su pasado. Pero la empresa lo compensó con hacer 12 rounds, así que no se perdió a gran cosa. 8. Orton tiene hipermovilidad de las articulaciones, lo que le permite estirarlas y flexionarlas con mayor facilidad que el resto de las personas, por eso salta tan alto, y hasta se puede doblar mucho más en las zonas con articulaciones. 9. Orton fue acusado de usar esteroides por una revista. Como en esos años la WWE se vio envuelta en muchos escándalos similares, por todos ellos incluyendo este, hicieron la política de salud y bienestar. 10. Esta es la segunda vez que Orton se lesiona solo fuera del cuadrilátero. En ambos casos ha sido de la clavícula, aunque el primero fue un accidente en su moto y este un mal movimiento brusco en el brazo mientras sacaba la basura de su hogar. 10. Sin duda esa zona está jodida ya. Y bueno esas fueron las 10 cosas que no sabías del asesino de leyendas Randy Orton. Espero que el video haya sido de tu agrado, y me aprovecho el momento para decir que el canal está de vuelta, y aunque me ha costado poco a poco termino de adecuarme a ciertos cambios que hubo en mi equipo de trabajo, así que creo que ya es hora de volver con todo. A partir subiremos un mucho de todo, desde esta serie prácticamente diaria, además de noticias, resultados, predicciones, análisis, y hasta incluso la serie universo en 2K16 para vieja generación. En fin, el canal despega de nuevo y esperemos que todo el contenido sea de su agrado. Me despido no sin antes recordar que puedes puntuar el video con un gran me gusta, comentar lo que prefieras, suscribirte para más, y ver más videos y episodios de estas curiosidades pasando por mi canal. En fin, es todo de momento, soy Austin Rivera, y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!